Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí? Shayel, regalo. Said, felicidad. Bueno, ha sido mi primer encuentro Muse y me ha parecido magnífico y mágico. Estando en el encuentro Muse valoro mucho haber conocido gente nueva y recuperar el contacto con personas que en el día a día no podemos compartir artísticamente. Creo que sería muy interesante que aparte del espacio de actuaciones que fue magnífico, pudiera haber una especie de espacio foro en el que los profesionales del arte escénico compartiéramos a lo mejor algún teaser de lo que hacemos con los docentes, ya que no todo se puede actuar esa misma noche y hacer una obertura en ese sentido. Lo mismo que ha dicho Miriam, ha agradecido, ha ilusionado, estoy contento, he aprendido, encuentro y cansancio. Estoy encantada con haber venido otro año más a Miraflores por reencontrarme con personas que ya estuve el año pasado, personas nuevas y he hecho falta a lo mejor un poquito más de un tiempo para que podamos convivir no en plan talleres, sino más humanitario. Es mi primer encuentro MUSE y estoy muy agradecida porque me voy renovada y con muchas ideas para poder conseguir buenos objetivos. Mi primer encuentro MUSE ha sido muy satisfactorio, un aprendizaje muy útil, todo muy divertido y sí que me encantaría estar y abogar por un encuentro con familias y con niños. Soy voluntaria, es mi primer encuentro MUSE y ha sido fascinante, me ha encantado la danza y sobre todo me he gastado toda la madeja tejiendo redes y me voy con mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas. Gracias. Ha sido mi primera experiencia en este encuentro, una experiencia interesante, intensa y mi reto será compartirlo con todos mis compañeros y con todos los niños. En dos palabras, enriquecedor, muy intenso y mi objetivo, enredarme y enredar. Para mí ha sido un lujazo volver aquí a trabajar con la Fundación, poner cara a los artistas y divertirme y estar todos juntos y juntas, que ha sido lo que necesitábamos todos un poco. Bueno, ha sido muy enriquecedor en dos facetas. Por un lado, a nivel trabajo, llevarme ideas para poder plantear en mis talleres y luego a nivel humano de conocer a toda esta gente. Y he de decir que, no sé, también igual es porque he venido dos días, pero ha sido un ritmo más tranquilo y el número, el grupo que había, no sé, se ha creado una atmósfera muy íntima, muy cercana, que más que otros encuentros, por lo menos para mí, yo es lo que recibí. Una palabra inspirador. Ha sido muy bonito encontrarme con todos los compañeros que hemos compartido estos días. Me ha aportado muchísimo, enriquecedor. E invita mucho a trabajar en red con compañeros y crear proyectos y acciones conjuntas. Muy intenso también. Pues este ha sido mi primer encuentro MUSE, y me siento parte de una red muy grande, tanto educativa como artística, y le he puesto cara a mucha gente que también, bueno, no conocía, sabía que había muchos artistas y muchos profesores, y ha sido muy nutritiva a nivel personal como profesional. Nosotros trabajamos con la ilusión y creo que es el legado más importante que nos dejó Yehudi. Y para mí estos encuentros son maravillosos por la gente que hace posible este proyecto, y que me parece que es universal y que es muy excéntrico en el sentido de que el mundo no es como aquí tratamos y que nuestra labor es hacer de ese puente. Muchas conexiones. Reencuentro. Juntos es mejor. Compartir enredados en valores desde la diversidad con infinidad de sentimientos y emociones. Pues yo empecé este encuentro MUSE con la suerte de tener el rap, un poema de Ramiro para empezar, y me voy con una frase clavada que dice que no todos los pájaros vuelvan igual. Y no todos los pájaros vuelvan igual, pero como manada de estorninos somos la leche. Pues yo vengo del mundo docente, es mi primera sesión MUSE con vosotros. Ha sido realmente brutal, porque es salir de nuestra la zona de confort. Me llevan muchas ideas muy positivas y, bueno, forma diferente de trabajar con los niños, sobre todo el derecho de los niños. Vale, yo también soy docente y es mi primer encuentro. Entonces me ha servido para, tanto a nivel práctico, conocer los procesos, la organización, como conocer la parte de los artistas, que es un poco la esencia del proyecto y, bueno, lo he conocido más de cerca. Yo soy la tercera docente de esta línea. Bueno, primero de todo, me voy súper llena. Llena de muchas cosas, de muchos sentimientos, de unas acciones que yo desconocía y que he descubierto y que me ayudarán a ser una profe de mates un poco más enrollada de lo que soy. Gracias a todos. Hola, una vez más en Miraflores y, sobre todo, aparte de otras muchas cosas, me llevo riqueza humana. Bueno, yo he disfrutado muchísimo. Creo que tenemos mucho trabajo por delante y que esto se puede mejorar, pero, sinceramente, creo que Yehudi Menuhin está muy contento de poder celebrar este 20 cumpleaños con nosotros y de cómo lo hemos hecho. Por primera vez vine solo, pero me llevo muchas cosas, muchas más. Y sí que lo que más me ha gustado es el encuentro con gente, con otras experiencias, y eso debería de tener más sitio todavía. Gracias. Si se quiere, se puede. Bueno, yo soy voluntaria, es la primera vez que vengo a este encuentro y me llevo las experiencias compartidas, las informaciones que hemos podido compartir entre nosotros de lo que hemos vivido en el aula para poder aplicarlo y mejorar como docente. Una experiencia súper bonita y me ha encantado compartir con tanta gente y tanta ilusión. Por esos niños que con todas sus situaciones nos salva el arte, como a mí. Yo quiero dar las gracias porque hemos compartido y hemos sido capaces de trabajar otras miradas. El reto es ahora que desde cada mirada y la responsabilidad de cada uno en nuestros puestos de trabajo, en nuestra responsabilidad como voluntarios, como artistas, seamos capaces de no olvidar que para cambiar las cosas necesitamos echar un paso adelante, enredarnos, ser solidarios y trabajar en equipo. Estamos aquí un grupito, digo porque el vídeo, salen muchas menos personas que las que son, que algunos ya han tenido que ir partiendo por los compromisos de que en algún momento quieren llegar a casa, pero yo creo que somos muchos y somos muchos más en este mundo en el que todas son noticias muy contradictorias y muy difíciles y los que estamos en otra línea tenemos que decir no, 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 el mundo no es así y tenemos que decir que no es eso lo que, que no nos convenza, que el mundo es otro y tenemos que trabajar por ello. Bueno, yo creo que no hay ninguna fórmula mágica, pero sí hay formas de encontrar soluciones y el MURSE se encarga de traerlas, hablando y estando juntos. Muy bien. Muy bien. Muy bien.